Música Se está dando una situación con este joven y desde aquí, desde el mismo Ministerio Público de España estamos haciendo un llamado a asuntos internos de la Policía Nacional de la Región Norte que le encabeza el Coronel Gary y también su asistente Capitán Abreu pensaba que la época de chantaje que parte de la Policía habían pasado en Moca ¿Cómo es posible que Policía de este destacamento de Moca se estén dando la tarea de estar chantajeando a ciudadanos como lo hacían anteriormente algunos coroneles que estaban aquí despuestos que tenían un grupo de cinco sicarios que chantajeaba a los jóvenes de nuestro pueblo como el Ministerio Público es el presentante de la sociedad yo le pido al magistrado que tiene esta puerta abierta para cualquier ciudadano que escuche las declaraciones que le van a dar el joven y lo que le está pasando con un policía que no lo deja tranquilo, día y noche adelante lo que está pasando lo que está pasando es lo sucedido el día que me acuerdo como el día 29 de diciembre este policía fue a mi casa amenazarme que ella me donde quiera que me viera me iba a dar un tiro o me iba a poner droga y que si no podía hacerlo conmigo lo iba a hacer con un familiar mío yo quiero aclararle a ese policía que yo quiero que ese asunto que donde él me acusó que llegue hasta su fondo que llegue hasta donde tenga que llegar para que todo se salga en claridad de que yo no tengo que ver con nada de eso yo quiero que ella aclare mi nombre yo quiero que aquí me ayuden con una orden de alejamiento de ese policía que no se hace que fue donde yo vivo pero donde yo trabajo porque tengo tres trabajos para menos tener trabajo en el ayuntamiento con Guarucuya trabajo en la área de deporte con la liga José García y trabajo de delivery en el colmado de la cancha yo quiero hacer un llamado a la asociación mi mamá y que se sabe el nombre del policía porque yo casi ni pronunciarlo se estuvo detenido aquí por 15 días y cuando le entregaron la carta de libertad por dos veces cuando le trajimos la primera dijeron que no se podía soltar porque tenía otras medidas luego cuando volvimos como los dos días ya tenía listas otras medidas para las nueve de la mañana y logramos que se le aguantara un poco para averiguar, investigar le dieron otra orden de libertad libertad policía tuvo el fiscal de llamar de allá, del palacio porque estaba la carta de libertad la tenía escondida la con la ayuda de la joven que está ahí siempre que yo le traía la carta de libertad ella se la llevaba al policía incluso que tuve el fiscal que llamar porque no aparecía la carta ¿cómo se llama el policía? el policía lo tenía el policía se llama es Starman Antonio García Núñez él es de San Luis y después que nosotros trabajamos yo le estoy ayudando a él por miedo de que no le hagan de que salga para no trabajar él pasa diario por ahí tú ves puede hacer que me le haga ay pues ya lo amenazaron incluso la joven que está ahí lo amenazó el mismo día que lo soltaron le digo no te preocupes que tú no vas a durar mucha suerte porque no te crees que te vas a salir con la tuya el policía es la joven que está ahí porque ella es la que está comportada ella le daba la orden de asesorado y de todo me ha mandado mi libertad ella la libertad mía se la dio al policía el policía el policía que me acusó a la drogadora que andaba con mi libertad yo tengo el remor de que mi hijo le patea y incluso yo me he tomado la medida de yo sé que estoy haciendo a mí yo tengo la mano toda la notación de el trabajo de no solo una hita porque no es de que me hagan nada porque para que no salga temprano entonces después de algo de tiempo detenido en su casa luego no hubiera estado preso por las asociaciones de ellos y hay que decir también que ese mismo policía le ha hecho lo mismo a dos jóvenes más de esa misma acusación que nací a la mesa la han hecho a varios años y hay que evitar eso porque ustedes 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 saben la presa que le tienen abocada a ustedes a este nuevo ministerio público que le tiene la puerta a todo el mundo abierta eso no puede estar sucediendo o quizás con la secretaria hay alguna confusión porque no se va a acudir a su cien porque yo conozco bien a la secretaria una secretaria de reyes yo le necesito que le traje el papel y ella cambió con él para allá y después me dijo que salga le entregó a la policía para que lo soltaran y él le hagan a escondido no el ruso este es ¿cuánto hay que hay que ir a la historia a ti? él quería que la mamá mía le diera 35 mil pesos ¿pero por qué los 35 mil pesos? supuestamente para la vaina del robo que me acusaba para soltar y así lo han hecho con dos jóvenes más también así mismo tienen que buscarle 30 mil 35 mil pesos él tiene un video que dice que es el niño y el video lo tiene otra persona que también es un creyente incluso el video no era de policía sino de creyente y le sacaron ese del archivo para cogerlo otra vez también quiero que sea claro que ese video yo lo quiero tener en mi mano porque yo tengo mi familia y mi familia quiere venir a ese video para ver si en realidad soy yo que estoy viendo el video no sé, claro y es más pequeño mire que está en el video y que sale en el video es un muchacho que por ahí me da y es prieto prietecito entonces yo no soy prieto doña, repite el nombre del policía por favor está Antonio García Núñez si usted ve el policía usted lo identifica el policía si usted lo ve el policía usted dice ese es el policía claro y está de puerto aquí en Moca en el destacamento aquí de Moca claro que sí y anda en una de las guaguas de puerto bueno, en primer lugar debo dar gracias a Juanchi por lo que ha expresado sobre el aprecio que goza el ministerio público en especial lo que laboramos aquí en este destacamento aquí de Moca hay una situación la cual ha llegado a nuestra oficina un joven acompañado de su madre de ustedes también como portavoz donde lo están expresando una situación de mal gusto vergonzosa si se quiere así donde nosotros estamos recibiendo a este joven le estamos escuchando su denuncia en contra de un miembro de la institución policial y de seguro me imagino yo que los canales correspondientes tratándose de policía se están dando porque ya Juanchi habló de lo que es el departamento de asuntos internos incluso identifica quien encabeza ese departamento y su asistente en el caso nuestro estamos escuchando y ya más o menos tenemos una cierta idea por donde viene el asunto nosotros vamos a conocer el miembro de la institución que él menciona igual que su madre vamos a hacer un encuentro con él vamos a escuchar a ver cuál es la situación donde él dice que envuelve o involucra al joven vamos a escuchar vamos a buscarle si se puede y si así se entiende una solución me imagino que puede ser malentendido porque como él se está identificando quién soy él dice mi estatura y se compara con otra persona más pequeña bueno me imagino que puede ser una confusión entonces basado en eso vamos a buscarle una solución y vamos a darle respuesta y llevar tranquilidad a ese hogar una producción de NJ productora acceso sin límites